. Vamos a dar paso a nuestro invitado. Ponte aquí conmigo, Darío. Ahora solo hablamos dinero, solo hablamos millonario. Escúchame una cosa, ¿qué te parece darle la bienvenida con una buena batucada? Vale. Venga, ¡vamos allá! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Vamos, papá! ¡Increíble! ¡Invenuti! ¡Invenuti Gervas! Pero bueno, don Gervasio, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Gervas de Gervasio? No. ¡Jope! ¿Te llamas Luis o algo más aburrido? Me llamo Jorge. Ah, pues Jorge me gusta también mucho. Pero Gervas mola. Sí, Gervas mola. Yo hubo bastante tiempo que no sabía pronunciarlo, porque era Gervasio. ¿Qué pasa con Gervasio? Sí, es que hice un juego muy ridículo. ¿De...? Es que yo no sé por qué me habéis traído. No soy ni gracioso para ponerme nombre. O sea, podría haber elegido un nombre guapo y... No, no, pero estaba guapo. Dejé que lo elegiera una notas. ¡Oh, por amor! No, 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 no. No era por eso. Nada. Bueno, le conocemos... Era una chica muy grande de mi clase, yo no me podía negar a que me pusiera ella el nombre. Ah, que te tuvo... ¿Supriste bullying? Sí. ¿Te sentiste amenazado por una persona más alta que tú? Más grande, sí. Hostia, ¿cuánto adelgazado iba y dicen? Eh... Te estoy llamando Ibai. Qué feo eso. No voy a hablar... Qué feo. Hablar del peso de una agua de mi clase. Gerba viene de hierbabuena, dicen. ¿Eh? Gerba viene de hierbabuena. De que consumos, ¿no? Está lavandando mucho hierro el gerba. Está más fuerte que el vinagre de cooperativa. Eso te dicen, ¿eh? Está muy fuerte. Mucho respeto para ese... Sector. Sector de la agricultura. No, no, no. Le estaba buscando el nombre para mencionarle, pero... Mira, te dicen por aquí. Sí, Agorazein es para siempre. Te quiero. También están diciendo... Yo qué sé. ¿Quién es? También se preguntan. Bueno, puedes presentarte un poco para la gente que no te conozca. ¿Quién es el gerba? Es una buena persona. ¿Quién es el...? Ah, que sí, soy buena persona. No, preséntate tú como quieras. Sí, soy una buena persona. Músico aficionado tertuliano en proyecto. Y no sé, bueno, que me pregunten. Oye, ¿a dónde vas de vacaciones, gerba? Pues a ningún sitio, creo. Me voy a ir a Extremadura. A un sitio fresco y que no haya nadie. ¿Extrema y dura? Pues sí, ahí no hay mucha gente. Tarda mucho en llegar el AVE. O sea, bueno, es que no hay. Quiero decirte, precisamente. Tarda que lleva 40 años tardando. Esa es la cosa. Está complicada ahora mismo la cosa. También podemos decir qué tal esta gerba que nadie lo diga. Que te pregunten qué tal estás tú de tu corazón, de tus movies, de la cabeza, de tu actitud. Estoy que flipas. Estoy que flipas. Esa sería la definición. Oye, Gerba, ¿por qué te llamas antifan Marchala? ¿Cómo? Marchala. Marlarracha. Marchala. Ojalá, tío. Antifan, porque eres antifan. Eres antifan de las cosas. Soy antifan de los fans. Soy antifan, antiseguir cosas. Antiseguir cosas. Sí, un poco. ¿Sí? Sí. Pero también soy antiseranti de cosas. Es que soy... Eres antines lejungli. ¿Eso qué es? Un chocolate. Un chocolate. Un chocolate, bocayeta, de nuestra época. Mira, nos dicen por aquí que si te planteas ir a Eurovisión. Claro que sí. Si me hace la factura a alguien, a alguien me lo factura eso... Sí, te lo va a decir. Bueno, no sé si pagan, pagarán. Sí, en Eurovisión, un euro te pagan, aparte el billete y aparte de los tabuiches del rodilla. Todas estas cosas. Yo imagino que sí. Sí. Pero puede estar guay, tío. Quiero decir, si ahora mismo a lo que hay. El que hay, amor. No, quiero decir... Es como ir de Erasmus, pero un día solo. Y más divertido. Erasmus Express. Queremos enseñarte un vídeo que no sé si habrás visto ya en redes. Es nuestra, bueno, pues, amada Sonsoles, una señora que hizo una dedicatoria en forma de poema en Televisión Castilla-La Mancha. Uy, sí, sí, sí. Fíjate. Es que me han dedicado unos poetas. Ah, vale. Y si queréis, le puedo leer. Venga, pues venga. Porque... Adelante. Lo he abierto por aquí. Pues ya está, pues por ahí. Muy bien. Y dice, para Sonsoles. Para Sonsoles. Es ella. Erectos y deseos bañaneros para Sonsoles y hembras deseadas. Nos volveremos ángeles sin cuerpo, Sonsoles o Tomorias. Solo quisiera abrir tus provocativas piernas para ceder al húmedo tesoro de tu vulva y absorber tus clítores. Como un femenino y falo, penetrar en tu vagina con mi lengua rígida. Quiero ahí hurgar y lamer, sucionar, funcionar, la íntima flor abierta y que florece en el pubis hasta la misma vida ansiosa mi verga. Y luego, todavía mojado por la yoculación, manosear lento tus senos como un pervertido mamar habido de los pezones, mordisqueándolos y besarte con desesperación de macho amante hasta que tú misma vuelves a abrir tus piernas. Esto es una dedicatoria de un poeta que ya murió. Sí. Manuel. Pues qué bonita dedicatoria que te pusieron. Y para mí es... Pero es que lo ha abierto por aquí. Muy bien. Es un poco subido de tono, pero... Un poquito, un poquito. Lo podemos encontrar dentro de... Sonsoles. Un poco de... Pero a mí me ha hecho mucha gracia. Yo creo que casi como la retórica en la forma de leerlo, en plan de... Escúchame, escúchame. Y entonces, ayer estuve en Canarias, dice... Tus senos, succionar tu clítoris, ¿sabes? Pero a ver, o sea, quiero decir, el estar cachondo para el ser humano, hay veces que no da pie a buenas decisiones. Pero como de canciones no tienes que estar para escribir en un puto libro, en una dedicatoria, que tienes que verlo, revisarlo, mandarse a un editor, pasarlo, o sea, tiene que ponerse... No, no, va, iba solo, iba solo y además me hace mucha gracia que dice... Y esto lo he abierto por aquí. ¿Esto? Como rollo. Esto no es de lo peor que podemos encontrar en este libro. Yo no lo he leído. Jerva, ¿te ha gustado esto? Sí, sí me ha gustado. ¿Sí te ha gustado? ¿Quieres que alguien te dedique un... Además, solo lo había oído, no lo había visto. Y es muy zorro el cámara, ¿eh? Que se va como a grabar la visión de Son Soles, la que se lo inventaba. No, no, y no, no. A ver si Son Soles te sabía venir. A ver, Son Soles estaba en la onda. Pero yo te tengo que preguntar una cosa, Jerva. O sea, quiero decirte, ¿te gustaría que te hicieses un poemario? Un poema erótico, un poema erótico. Un poema erótico, en plan de... Jerva, tus ojitos cristalinos los quiero ver entre los muslos para que parezcas un cocker spaniel entre mis piernas y cosas así súper duras. Hombre, es bonito. Hay cierta belleza. Pero sí que me gustaría, sí, sí. ¿Sí te gustaría? Pues nada, escribid vuestro poema para Jerva y se lo vamos leyendo. Sí, sí, ponerlo por el chat, ¿eh? ¿Cómo no? Incluso intercambiar correspondencias, sí. Tener una relación así. De intercambiar correspondencia erótica con alguien. ¿Eso qué lo hacía? Pardo Bazal, ¿no? Hombre, sí, en el siglo XIX, XX. Y se mandaban guarreridas. Claro. Guarreridas españolas. Claro, pero las guarreridas españolas tienen un sentido hasta que está el messenger, ¿sabes? A comparación. Pero que me estás juzgando tú a mí lo que a mí me gusta. No, 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 no. Tú envía cartas a quien quieras. Envía cartas a quien quieras. ¿Me vas a decir tú a mí? Lo que yo tengo que hacer por usted. Bueno. Uy, va, pero mira qué bol. Pero mira, si es la cosita más dulce, Gerba. Oye, Gerba, Alex, ¿cómo sales? Claro. Hombre, también sabes... Pero no solo para el videoclip, ¿no? Tú haces boxeo, te mola y tal. Gerba, también te digo una cosa. Una buena sudadita. Una buena camiseta Imperio de los años 80. Abanderado, abanderado. Abanderado, es verdad. Hombre, abanderado, buena. De primera apuesta, además. Recién abierta, ¿eh? Sí, sí. Que todavía tiene tacto. ¿Has visto la vaina de lo de Mayweather y el Logan Paul? Sí. ¿Y qué ha pasado? Bueno, he visto highlights. Pues que han ganado un dineral, pero vamos. Sí, han ganado mucho dinero. Hombre. Y porque nosotros no podemos pegarnos aquí a ver si nos da... ¡Uy, va! Mira, mira, mira. Logan Paul goes eight rounds in the ring against Floyd Mayweather and doesn't get knocked out. Es crazy. I did the impossible already. On Sunday night, the YouTube star fought one of the greatest boxers of all time at the Hard Rock Stadium in Miami Garden. Es crazy. Es crazy. Oye, pero tiene la... Hola, hola, hola. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves técnicamente? Muy malo, muy malo. Es una basura. Esto es una basura. Es que encima... ¿Qué ha visto? Se está mutando, ¿eh? Le mete... El golpe aquí no se puede dar. Nada, nada, que está todo mal. Está todo mal. Está todo mal. ¿Por qué? ¿Cómo se tiene que...? A ver, analiza, por favor, un poco. Bueno, pues se tiene que dar golpes legales, solo con el puño, no con tal y no hacer el mamarracho. Eso es una mamarracho. Eso es hacer el mamarracho, ¿no? A ver, para empezar... Esto es pelea de... Es para ganar pasta, para el espectáculo y tal. Muchísimo, eso sí. Para empezar, Logan Paul le saca dos cabezas al otro. Sí, 16 kilos. Una locura. O sea, mira... Mira, pero le está como... Claro, o sea, le está como despiojando. Si se pusiera cámara muy lenta, molaría. Yo lo último que he visto... Lo último que he visto yo es que... Beguda se llevó 100 kilos... Y el otro 20. Sí, una cosa así. Pero es que el paper view eran como ciento y pico dólares, ¿eh? Ver esto. Era una locura. ¿Qué pasa? Mira, mira lo que dicen por aquí. Gerbal le he pegado hostias a Logan Paul y le pone dando vueltas. Yo creo... O puede ser. Pues sí, puede ser. Pues sí, puede ser mi niño. Oye, y es como... Si das aquí, te puedes quedar... Le dejas tu muñeco. Sí, le dejas... Es que yo he visto milión de dólares, baby. Y es una chica... Hombre, pero no. Es que se cae y se da... Claro, eso no está nada bien. Claro, porque... No es parte del combate un taburete, ¿no? No, no, no. A casa de dron. Klein está a uvas un poco ahí. Ya, ya. Klein está fatal, tío. Klein está a uvas total. En todas las batallas posibles, esquivando balas y se le olvida un taburete. Es que... O sea, pero vamos a ver, escúchame una cosa. A ver, pero yo quiero saber cómo... O sea, si yo me voy a pegar con alguien, voy así. Tú intenta que te dé uno fuerte así al principio y te tiras al suelo y... Y me tiro al suelo y me quedo dormida. Y ya está. Y puedo cobrar 50 millones de euros, porque eso también me interesa. Eso ya lo vemos... Hombre, ¿pelearías contra Ibai? Hombre, dale un reto. Ibai, retao. Se ejemplos contra lo que sea Ibai, contra la empresa que tenga. Con Ibai Induskis. Con Ibai Induskis, pero vienes con nosotros. Venga, yo te entreno. Vale, ¡ay, sí! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! Venga, pagaría por ver al Jägger merendarse a Logan Paul en un ring. Ojo, Jägger, ¿eh? Que no, que ya tenemos combate. Que no, ya tenemos combate. Esto no importa nada. Exacto. Ibai, primer reto, ¿eh? Me tienes delante. Tira. Ojo, Jägger. Que no, que estoy muy motivada. ¡Ay, cierra! ¡Vamos! Cierra esto, ¿cuánto queda? Venga, venga, venga. Vamos a correr. Se puede, se tiene que agachar. Yo te voy a decir. Vale, vale, vale. A ver, venga, venga, guarde, guarde. ¡Uy! ¿Pero qué hogar? ¿Qué estás tocando en clarinete? Pero se ha ganado cangrejo, ¿eh? Voy a estos cangrejiles. ¡Hombre! ¡Un kareo, un kareo, un kareo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un kareo, un kareo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, puños, puños! ¡That's enough! ¡That's on the street! ¡Sass! 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 El sonido es importante. Chicos, estoy muy motivada de pronto. ¡Uuuh! No, mandaré un mensaje a Ibai violento. ¡Ibai! Te veo en el ring de Madrid. ¡Al cielo! ¿Está bien? Sí, sí, yo también. Ojo, ¿eh? Ya estás metido en el papel. Sí, chicos, yo te jodoro. Aparte, estas cosas también es querérselo. Hombre, yo le llego y le reviento. ¡Bien! Bueno, tenemos por aquí unos invitados especiales que yo no sé si sabes tú quiénes son. ¡Enanitos! ¡Mira, mis niños, chavales! ¡Uuuh! ¡Hola, chicos! Buenos días. ¿Qué tal estáis, mis niños? ¿Cómo os llamáis? Oye, aparte de los chavales. Yo, Tuti y el Carlos. Chaval uno y chaval dos, ¿no? No, Tuti y Carlos. Oye, encantada de conoceros. Por aquí ya sois de la casa completamente. Pero bueno, que yo no os tenía muy ubicados. Y ahora, pues nada. ¿Qué os ha parecido esta exhibición que hemos hecho? ¿Pensáis que podemos... O sea, que puedo pelear contra Ibai Llanos? Yo creo que con el entrenador que tienes, tienes bastantes posibilidades. Le puto fundo. Me lo bajo de una. Oye, escúchame una cosa, chicos. Como no podemos hacer una selección de Spotify, hemos traído para vosotros algunos vídeos así como con menos derechos. O sea, que decirte menos derechos en el sentido de algo para que no nos capen el Twitch. ¿Vale? Para que comentemos aquí entre todos. Ponme un buen dance hall. A ver. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Joder, eh! Bueno, 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 bueno... Nada mal, eh, nada mal, nada mal, o sea... Una comentadita, chicos. Benz Hall es de chavales de Ghana, Flow Michael Essien. Bien, ¿no? Sí, aparte, el segundo parecía como tímido y se ha tirado con un flow carismático, ¿no? Haciendo ahí gestos... ¿Cómo lo has visto, Jarba? El flow carismático. El flow carismático. Es el flow carismático. ¡Códigos! Hostia, pero vaya gamba, eh. Centro Europa, ¿no? Ahí vámonos. ¡Uh! ¡Joder! ¡Joder! Escúchame, eso va a hacer Zetangana y número uno en España. Total. Sí, sí, sí. Pero suena muy guapo. En mi vida había visto una rave con bicis, la verdad. Ya, es que las rabes siempre tienen que tener como una connotación un poco de exceso. Sí. Pero bueno, mira, si consigues... Es el contrapunto a la manifestación en coche. Ya es. O sea, una rave de la Serie G. Vale, ya tenemos... Mira, para cerrar... Para que... Hardcore. Sí. Una J. Una J. Hardcore. Agrupación Aragonesa de J. Extrema. Ahí los tenéis. Mola, ¿por qué no avisan? Mola. Hostia. No se cortan, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero... Es tectónic. Sí, sí, sí. No, no, hombre. Te tengo que avisar de... Te tengo que avisar de que esa gente el dedo gordo lo lleva jodido también. Claro, claro. Eso te voy a decir el punto tacón entrenado. Tú elegiste esa vida, ¿sabes? Ese Nikolas Total 90, ¿eh? Te lo recuperas, ojo. Seguir corriendo como Naruto, tío. Sí, sí. Eso te hace fácil desplantar mínimo. Pues nada, chavalinos. Que os queremos mucho, os estimamos molt. Que vaya muy bien por allí, por allá, por allí y por allí. Que viajéis mucho y nada. Y visca la terreta valenciana siempre. Acordarse. Acordarse cuando en tres años os esté llevando Ovo, el puto Drake, en Charter, para Toronto. Vale, vale. No queda mucho, ¿eh? Nos estamos acercando y acordaos de la velada que tenemos Ibai y el entrenador, aquí el trainer. Cuida con eso, ¿eh? Cuida con eso, ¿eh? Bueno. Estamos avisados. Nos vemos, chavales. Adiós, bebés. Que vaya bien. Amén. 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 Amén.